Pobre, pobre, tigre, tigre yo sabré, si no sabes su historia me la contaré Pobre, pobre, tigre, tigre yo sabré, si no sabes su historia me la contaré Es un tigre manso, es un tigre manso, es un tigre manso que viene del palmar Es un tigre manso, es un tigre manso, es un tigre manso que viene del palmar Sube por el nido, pasa por el cementerio, descansen mientras brilla y vuelve a tomar agua Sube por el nido, pasa por el cementerio, descansen mientras brilla y vuelve a tomar agua Es un tigre manso, es un tigre manso, es un tigre manso, es un tigre manso que viene del palmar En la montaña de los ojos murió lo más querido, murió mi carne rosa, el tigre trabejido Se fueron sus cabras, se fueron sus chivos, a por el montaña de ti se está perdido Se fueron sus cabras, se fueron sus chivos, a por el montaña de ti se está perdido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Después os daré el puerto global Maestro Akaritama ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Me ha puesto a pensar la fiesta del 6 enero que hoy se celebra en las libriónales Me ha puesto a pensar la fiesta del 6 enero que hoy se celebra en las libriónales Saben cuanto los quiero Saben cuanto los amo Saben la sabiduría a todo aquel pasado Saben cuanto los quiero Sabes cuando los amo Sabes lo diría Por mucho que el pasado Escucha Pueblo Que se ha levantado Con su actudiciencia Para la tierra Para la tierra Para la tierra